Música Hola que tal mi raza gayra como estan Pues aqui en un nuevo video verdad Que antes de comenzar con el video Quiero agradecerles a todos por Los 107 suscriptores que somos La verdad es que estamos muy contentos Por eso espero contar con su apoyo Y pues Que sigan apoyando para poder seguir Creciendo en el canal Vamos a hacer todo lo posible para tener a los Animalitos, dar los buenos consejos Dar, pues si mas que nada Ir aprendiendo todos juntos porque La verdad es que yo no soy un experto Y pues lo que se, se los comparto Y lo que voy aprendiendo también Se los iré compartiendo Sin mas rodeos comencemos con el video Pues bien amigos en este video Estaremos hablando sobre Una comida de postura que nosotros Realizamos, la verdad es que es muy sencilla Pero que la verdad es que si funciona Porque mas que nada Los animalitos reciben mucha vitamina Proteina Calcio, etc Por todos los ingredientes que estamos dándole Como pueden estar viendo Estos son los ingredientes El alimento El plátano, el huevo cocido El avena, arroz crudo Y lo que viene siendo leche también Pues empezaremos echándole un poco de arroz crudo La verdad es que da mucho, muchos beneficios El arroz crudo Y también cocido Pero obviamente se lo vamos a echar así crudo Y también le vamos a echar un poco de avena Ya que recibe muchas vitaminas Fibra, etc Sobre la avena La verdad es que es muy buena la avena Y se la recomiendo El siguiente ingrediente Que vamos a colocar en el alimento Vamos a hacer el huevo cocido Solamente le vamos a colocar Lo que es la clara Lo blanco del huevo Y lo amarillo Se le podemos echar algunos pollos Para que se lo coman No se lo recomiendo que se lo echen Porque si La yema Tiene muchas grasas, etc Que le hacen mal a los gallos Así que no se lo recomiendo Que lo coloquen Y pues solamente le echen la clara Vamos a empezar a colocar el plátano Vamos a echarse así como en tiritas Una vez que ya esté en tiritas Al momento de revolverlo Vamos a tratar de hacerlo un poco más En pedacitos Para que sea más fácil Para los animales comérselo Vamos a colocar el plátano Totalmente Y pues aquí se los muestro Cuando ya esté terminado Y bien, así es como quedaría Revolvemos un poco Para que el alimento vaya amarrando Con los demás ingredientes Después de esto Vamos a colocar lo que viene siendo la leche Vamos a echar unas pocas gotas No que quede muy remojado Porque si no se va a echar a perder el alimento Le recomiendo que hiciera unas pocas gotas Y pues unos pocos chorros Más bien Para que el alimento amarre bien completamente Y para que el animalito Pues sienta la textura de la leche Para que pueda recibir todos los beneficios Que le rinde la leche Ya están servidas en cada cazuela Una porción igual a cada animalito Y la verdad es que están un poco llenas Se los damos un poco llenos Para que ellos coman lo que hasta donde puedan Ahorita ya es hora de cenar Y vamos a dárselos a ver que les parece Y bien amigos Si nos hizo un poco tarde Por eso prendimos el flash Por eso casi no sabía Si no prendíamos el flash Y como podrán ver Van a agarrar muy bien al alimento Y si los recomiendo Espero que les haya gustado Suscríbanse Compartan Dejen sus likes Y pues espero su comentario De su opinión Así que Nos vemos hasta la próxima Bye